Bienvenidos, soy Joaquín Bota y estas son las noticias más importantes que tenés que saber a esta hora del día. Prevención de delitos digitales. En Bahía existe un promedio de 4 denuncias por día. Frente a la problemática, desde el Observatorio del Uso de Redes Sociales comenzaron a organizar una serie de actividades para trabajar en la información y concientización. Detienen a un menor de edad acusado de intentar asesinar a un taxista. Efectivos de la DDI local junto a personal de la Comisaría Primera detuvieron al menor durante un allanamiento en French al 3.000. La inflación de abril en Bahía fue del 6,67% según el IPC Online. Los precios a nivel local ya acumulan un 24% en lo que va del año, con una variación interanual del 59,6%. Una misteriosa bola de fuego cruzó el cielo de Estados Unidos. La NASA confirmó que cruzó el cielo a 88.000 kilómetros por hora y fue 10 veces más brillante que una luna llena. Aumentó el estacionamiento medido y pago en la ciudad. En el microcentro, a partir de la tercera hora, habrá que pagar 200 pesos cada 60 minutos. Todas estas noticias y muchas más las podés encontrar en lanueva.com.